Música Vamos y comienzos amigos nuestros bienvenidos Música El saliso preparado y activado Música La presencia del jefe Música Música Esa noche en el regreso del piso de las estrellas Música Esa noche en el periodo A2011 Música Saludizo de Bonilla Música Esa noche en el regreso del piso de las estrellas Música Ok, ok, buenas noches Música Polísio preparados Música 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 ¡Bien! 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 Mi primer tonto Después esa es la niña que más le puse Ese soy yo ¡Quiero la respuesta! ¡Vamos a iniciar con los hijos! ¡Váyanle San Lorenzo! ¡Shao! ¡Shao! ¡Váyanle San Lorenzo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!